en Planeamiento Estratégico y Gestión de Inversiones, y además es docente de la Universidad Continental. Empezaremos en unos minutos más, vamos a esperar a que se conecten las demás personas y comenzamos en unos minutos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. 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 Esperamos a que se conecten más personas. Los invitamos a seguirnos en nuestra nueva página de Instagram. Pueden encontrarnos como EPG Continental. En esta página compartimos nuestros artículos de blog, nuestros próximos eventos y todas nuestras novedades. Y también nos pueden seguir en Facebook. Estamos como EPG Punto Continental, donde también publicamos todas nuestras novedades y próximos eventos. Gracias. 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 Bueno, empezamos ahora con nuestro webinar. Bienvenido, profesor Enrique González. Podemos iniciar nuestro webinar. Muchas gracias. Entonces comenzamos siempre con una introducción en estos momentos críticos en donde tenemos que quedarnos en casa. Yo les doy la bienvenida y gracias por la oportunidad siempre a la universidad por facilitar estos espacios de intercambio de ideas, de conocimientos en este espacio virtual por lo pronto. En este momento tenemos que hacer un buen uso de la gerencia en nuestras vidas, en nuestras familias, para poder salir airosos de este momento de emergencia. Entonces, nos toca hablar de la gerencia pública. Vamos a hacer un extracto de lo que significa gerencia pública. En ese contexto, el webinar además tiene un ingrediente bien importante que lo vamos a ver rápidamente hoy, que es el enfoque de resultados. Y entonces, cómo esa combinación puede ser muy importante e interesante para poder aplicarla en la gestión pública de las entidades estatales en todos los ámbitos. Entonces, debemos ver que la gerencia pública es un instrumento, es una propuesta administrativa para fortalecer el espacio gubernamental en la alta dirección y en todos los niveles de gestión pública, en donde hay que mejorar capacidades primero. Y luego incrementar la capacidad, incrementar la gobernabilidad, incrementar la mejora continua en los procesos administrativos, hacer más eficiente la gestión y sobre todo no perder de vista los problemas, el análisis de los problemas. Entonces, la gerencia pública es una herramienta que nosotros vamos a ir nutriendo con instrumentos, normatividad, criterios y una serie de variables que vamos a tener que ir generando innovación, desarrollo tecnológico, modernidad y una serie de elementos que en el tiempo van a tener que ir afianzándose en la gestión estatal. Y entonces, a esa gerencia pública se le añade un enfoque de resultados, que es una estrategia de gestión, en donde básicamente debemos pensar en qué es lo que vamos a llevar como logro hacia los ciudadanos. Y este estado genera valor público mediante sus instrumentos, los potencia y lleva, pasa la valla de simplemente generar servicios públicos a generar servicios públicos que generan efectos o impactos en la vida de las personas. Entonces, cuando se da esa combinación interesante entre cómo hago gerencia, cómo mejoro la calidad de los procesos, la calidad de los servicios públicos y le añado un enfoque de resultados, pues aparece este escenario que le llaman KN Resultados, pero que no es más que mirar el mapa completo de lo que se hace en gestión pública con la gerencia pública y lo que se provoca en la vida de las personas, que quizás lo podríamos llamar en un escenario la cristalización de la puerta pública. Y entonces ahí vamos a ver un escenario en donde van a interactuar las actividades y los insumos para generar productos en calidad de servicio público. Y el otro escenario importantísimo que tenemos que tenerlo sobre la mesa, que es el de generar efectos o impactos en el escenario de resultados. Entonces, miren qué importante viene a ser el desarrollo de conjugar estos criterios, estas formas de trabajar en el sector estatal, que además se fortalecen con la presencia de algunos conceptos que han desarrollado algunas entidades, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, las Naciones Unidas, ¿no? Y en ese momento el BID nos propone un ciclo de gestión por resultados, en donde claramente nos explica cómo tiene que ser esa conjunción de manera general para que nosotros la podamos aplicar en los diferentes espacios en donde nos toque trabajar en el sector estatal. Y entonces nos dice, miren, primero no se olviden que hay una situación social 1, o sea, hay una problemática, hay un escenario de problema, en donde en este momento, por ejemplo, hablamos de brecha, ¿no? Y en ese contexto, ese escenario, esa situación analizada, la vamos a llevar por un circuito de diferentes elementos que son críticos para poder tener éxito, ¿no? El primer escenario crítico es la planificación. El segundo escenario es el presupuesto, la gestión de recursos. Otro escenario es la ejecución de programas y proyectos y finalmente la evaluación de esto que vamos a incorporar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, además de ello, es interesante que cuando nosotros analizamos la problemática que está en la vida de las personas y nosotros incorporamos ese conocimiento al escenario de actuación estatal, nosotros primero tenemos que mirar bajo ese escenario negativo, digamos, cuáles son los objetivos de gobierno que nosotros tendríamos que implementar para desarrollar la capacidad estatal, ¿no? Entonces, por eso es importante la planificación, porque nos define la ruta por donde vamos a ir. Y eso implica un diseño organizativo, ¿no? No continuar con un diseño organizativo, este, digamos, normal, común, sino capaz poder empoderar un mejor diseño organizativo, analizar la situación fiscal, o sea, la capacidad de recursos que tenemos en el momento, diseñar programas que realmente estén pensados en cambiar esa situación social negativa, y esos programas, de todas maneras, necesitan productos, necesitan servicios, un buen diseño de servicios para poder atender las necesidades. Y estos servicios tienen que estar refrendados en metas de producción, de todas maneras, en donde vamos a asignar recursos, ¿no? Sin embargo, esto a veces no es suficiente, porque los recursos son limitados, y entonces tenemos la participación de inversión, ¿no? En este caso, en el Perú, tenemos la inversión pública a través del Invierte, es un sistema de inversión pública, en donde nosotros lo que tenemos que generar son procesos productivos, o sea, los proyectos deben entrar a mejorar la capacidad de producción, o ampliar la capacidad de producción. En el sistema Invierte, además, existen las IOR, las inversiones por optimización, que nos ayudan a mejorar esa capacidad de producción de las unidades productoras de servicios, ¿no? En las entidades públicas, ¿y cuál es la razón? Que necesitamos que la gente consuma los servicios, y si los servicios son malos, van a consumir servicios malos, pero si los servicios son buenos, si tienen buena gerencia pública, pues se van a consumir buenos servicios, y lo que va a pasar es que va a haber efectos, va a haber impactos, va a haber, además, cambio social en la vida de la gente, pero, subsecuentemente, valor público en los servicios públicos que vamos a generar, valga la redundancia. Y todo este engranaje, digamos, puesto en marcha, lo que va a generar es un escenario dos, un escenario nuevo, en donde las personas comienzan a sentir la presencia estatal con servicios de calidad, con servicios oportunos, con servicios eficientes, con servicios que tienen cobertura, ¿no? Y una serie de atributos más que podríamos ir añadiendole en el escenario de la actuación, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a conseguir finalmente? Cerrar las brechas, claro, pero también una rendición de cuentas que va a sobrepasar el simple hecho de decir cuánto dinero nos estamos gastando. Vamos a decir, nos hemos gastado 100 millones de soles, pero hemos logrado cambiar la salud de las personas, hemos gastado tanto dinero y hemos logrado mejorar la educación en el país, ¿no? Entonces, comienza a haber una revolución de criterios novedosos, criterios que van a ayudar a mejorar esa conjunción entre lo que produce el Estado, la oferta, y lo que genera demanda que se va a tener que ir solucionando en el caso de la vida de las personas en la población. Entonces, esta estrategia de gestión por resultados lo que busca es generar ese cambio, ¿no? No que siempre vivamos en las mismas circunstancias de un Estado que no logra las expectativas de la población y una población que siempre demanda y cada vez demanda más, ¿no? Sino que se comienza a cerrar la brecha en la cual nosotros podamos, en un momento dado, decir, el Estado está bien y la sociedad recibe bien, consume bien, y entonces estamos comenzando a hilar mejor cada vez tanto en la calidad de vida, ¿no? Como en otras variables que comiencen a aparecer en el camino, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con algunas restricciones, evidentemente, esto no es tan sencillo. La primera restricción es el tamaño estatal que tenemos en el Perú. Nuestro tamaño estatal es bastante complejo, pero eso también es una fuerza a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tres niveles de gobierno, tenemos tres niveles de decisión política, ¿no? Tenemos consejo municipal, consejo regional, consejo de ministros, o sea, tenemos una capacidad técnica, política interesante, ¿no? Ahora hay que echarle un poco de estos ingredientes de gerencia pública, mirar la cadena de resultados, mirar el enfoque de resultados y cómo lo vamos aplicando en ese escenario quizás crítico, podría decirse, pero en donde los sistemas administrativos transversales son nuestra mayor fortaleza, ¿no? Está el sistema de planeamiento estratégico, sistema de presupuesto público, el sistema de inversión pública, el sistema ahora de demorización del Estado y otro sistema de abastecimientos, que es el sistema novedoso que tenemos en estos momentos, y así, ¿no? Una serie de sistemas transversales que nos ayuda, nos deberían ayudar a lograr esta conjunción, que este ciclo aparezca, ¿no? Entonces, por otro lado, quizás no siendo una restricción, porque siempre decimos que hay restricciones presupuestales, pero podemos ver que desde el año 2010 al 2020 el incremento presupuestal casi se ha duplicado, ¿no? Acá hablamos solo del presupuesto nacional asignado en apertura y vemos que del 2010 quedan 81.900 millones, ahora hemos aperturado con 177.400 millones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo siempre digo, hay una duda, ¿no? O sea, sí, hay restricción presupuestal, pero ¿qué tanto restricción si nuestro crecimiento presupuestal ha sido interesante? Entonces, ahí hay una disyuntiva, ¿no? O sea, está creciendo el presupuesto, pero nuestros servicios no están creciendo, no están mejorando. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, ahí la gerencia pública tiene que comenzar a estudiar la problemática, quizás ya no solo de lo externo, sino además de lo interno, ¿no? Y ahí resulta interesante, ¿por qué? Porque entramos al escenario de modernización del Estado. Entonces, ¿en qué términos modernizamos el Estado? En el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno local. ¿Cuáles son los términos, no? Normalmente los términos son de planificación y políticas, por un lado, presupuesto por el otro, gestión por proceso, simplificación administrativa, el tema de organización institucional, el servicio civil, y por otro lado, lo más crítico, los sistemas de información, el seguimiento y monitoreo, la evaluación, y algo que está todavía ahí, que nos da vueltas y no lo podemos cristalizar, que es la gestión del conocimiento desde el ámbito estatal. Pero eso no es más que simplemente echar a andar la maquinaria y los criterios en donde conjuguemos todo lo que tenemos de poderoso en la fisionomía estatal, por ejemplo, un escenario interesante, muy valioso, es el capital humano en el sector estatal, ¿no? Tenemos mucho capital humano, a veces lo subutilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pensamos en esos escenarios críticos para poder hacer que existan realmente políticas bien diseñadas, no es cierto? Además, planes estratégicos y operativos que realmente nos ayuden a mirar el horizonte de corto, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Un presupuesto que realmente hable de resultados, en donde gastamos el dinero y decimos, hemos avanzado tanto, los procesos que de alguna manera tengan un escenario en donde no haya cortocircuitos, en donde la burocracia que debe existir en el sector estatal, de hecho, porque es una lógica, no solo tenga burocracia, sino que sea la suficiente, ¿no? Y así veamos cómo las organizaciones estatales sean mucho mejores cada día, ¿no? La meritocracia, ¿no? Más allá del servicio civil, ¿cómo hacemos que la meritocracia aparezca, no? Y finalmente, ¿cómo hacemos realmente para que los sistemas de información nos permitan tomar acción? Ahora vamos a ver rapidito unos datos que nos pueden permitir reflexionar, ¿no? ¿Cómo hacemos seguimiento y monitoreo a lo que hacemos, no? ¿Qué tanto sabemos de lo que sucede con la actuación estatal, no? Y finalmente, si evaluamos y realmente de esa evaluación conseguimos generar conocimiento, o sea, saber qué es lo que está sucediendo para tomar acción, ¿no? Entonces, incluso en esta coyuntura crítica en la que estamos, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto, no? En pequeño, en mediano o en grande, ¿no? Y además, tenemos oportunidad de ver gobierno abierto para poder tener acceso a información, gobierno electrónico para simplificar justamente y generar mayor eficiencia y no tener cortocircuitos en la burocracia estatal, y algo muy importante, que es la articulación interinstitucional. ¿Qué tanto cortocircuito hay entre los tres niveles de gobierno, entre los mismos ministerios, entre los mismos gobiernos regionales, entre los mismos gobiernos provinciales, entre los mismos gobiernos digitales? ¿Qué tanto podemos hacer para poder cambiar esa situación, esa circunstancia crítica, y entonces ahí podemos hablar de modernización realmente, ¿no? Entonces, también hay un espacio de oportunidad que son los compromisos internacionales, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido con muchas cosas durante muchos años, ¿no? Pero, ¿qué tanto hemos hecho de eso, no? ¿Qué tanto hemos logrado conseguir eso a lo que nos hemos comprometido con el mundo, no? ¿Qué tanto hemos avanzado en lograr los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué tanto hemos alcanzado aportar a que nuestro país entre a zona OCDE, no es cierto? Hemos logrado metas que realmente nos digan, sí, el Perú está en un franco escenario de cambio, ¿no? Más allá del crecimiento económico, ¿no? Entonces, esa reflexión también nos genera una oportunidad, y esto es parte de la gerencia pública. Ahora, ¿cómo la gerencia pública entre a un espacio de gestión pública, no? Porque ahí estamos hablando de que la gestión pública es el todo del escenario estatal, pero la gerencia es la maniobra de esa gestión pública, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que cambiar demanda ciudadana y volverla una buena oferta pública que luego genere soluciones, ¿no? En el sentido estricto de la acción estatal, ¿no? Y entonces, primer paso, conocer el problema público. ¿Cómo? Generando evidencias, sabiendo cuáles son las carencias y necesidades, que muchas veces las sabemos, pero ¿cómo las conocemos? ¿Las conocemos bien? Hay que repreguntarnos. ¿Por qué? Porque en ese contexto de carencias y necesidades hay oportunidades de mejora, y además hay un escenario de riesgos muy interesante que debemos analizar, ¿no? Entonces, además, tenemos que ver que en el escenario de los actores, estas situaciones de problema se constituyen indeseables. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo de emergencia por una pandemia es una situación indeseable. Y entonces, ¿cómo la gerencia pública podría generar cambios sustantivos, por ejemplo, en el servicio de salud para enfrentar una pandemia? No en el COVID, por ejemplo, sino en el dengue, ¿no? O en otros escenarios que nosotros ya los venimos viviendo años, durante años, en algunas zonas del país. Entonces, ¿cómo hacer una reflexión? ¿Cómo hacer que esto que nos está sucediendo hoy pueda hacernos reflexionar y pueda hacernos ver otros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque a esos problemas necesitamos darle solución, ¿no? Necesitamos darle solución. Entonces, pero sin embargo el problema no es liano. El problema tiene varios matices. Dos de esos matices son algunos problemas externos al Estado, que normalmente están en la demanda social, y que a veces están en el escenario inmanejable del Estado, porque a veces las personas no quieren participar de los cambios, no quieren hacer suyo la propuesta estratégica, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, analizar cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas variables, porque muchas de las cosas que hace el Estado y que fallan son porque justamente no tenemos control sobre esas variables externas, ¿no? Por otro lado, hay variables internas al Estado, ¿no? Que básicamente son intrínsecas al servicio público, lo que se llaman brechas de producción, ¿no? Brechas en la producción del servicio público, brechas en insumos, brechas en personal, brechas en sueldos, salarios, brechas financieras, presupuestales, o sea, hay una serie de elementos dentro del Estado que tampoco están funcionando bien. ¿Y cómo estudiamos eso? Tenemos que estudiarlo. Entonces, en la maestría de gerencia pública vamos a tener amplio, digamos, manejo y análisis de estos escenarios críticos de adentro y sobre todo hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa conjunción nos puede llevar a soluciones integradas, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Y entonces, ahí tenemos que ver en dónde estamos pisando. ¿Qué brecha? Brecha de producto en el servicio público, brecha de resultado, ¿no es cierto? ¿En qué estado? ¿En un estado inicial? ¿En un estado intermedio? ¿En un estado final? ¿O es una brecha de estructura en donde se está generando negativas en el impacto del país, ¿no? Entonces, tenemos que mirar los diferentes escenarios, las diferentes variables que nos pueden permitir luego tomar decisiones, hacer gerencia pública y entrar en un escenario de éxito, ¿no? Que es progresivo, obviamente, pero escenario de éxito al final, ¿no? Y entonces, ahí vamos a ver y nos vamos a preguntar ¿qué tan lejos estamos de los resultados? El Perú, ¿qué tan lejos está de lograr resultados? Nuestros indicadores de violencia crecen, nuestros indicadores de salud cada vez son más complejos, nuestros indicadores sociales, económicos, cada vez se complican, ¿no? Entonces, hay que hacer una reflexión para poder hacer gerencia pública. Nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que ver en qué momento en qué momento nos podemos acercar a los resultados. ¿Qué tendría que pasar, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, si miramos una variable, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. Para hacer gerencia pública. Yo tengo bajo peso al nacer, una tendencia creciente desde el año 2015 al 2009, ¿no? Hemos crecido de niños de bajo peso de 2.5 kilos con menos de 36 semanas de gestación, o sea, prematuros, de 16.431 niños en el 2015 a 19.021 en el 2019. Y en este momento ya tenemos 5.041, a abril de este año, ¿no? Y entonces, con extremo bajo peso, o sea, niños que nacen con kilo y medio, igual, prematuros, ¿no? 3.500 casos en el 2015, 3.987 casos en el 2019, y ya tenemos en este momento 1.033. Por ejemplo, estos niños son agentes que están predispuestos o tienen alto grado de impacto con el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos reflexionado sobre este problema, por ejemplo, en el caso de los niños nacidos, ¿no? Por otro lado, para hacer gerencia pública, me dicen que no se escucha, ¿es correcto? ¿Podemos hacer? ¿Sí? Nilton no escucha. Por favor, si me pueden ayudar con él. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, otro escenario. Si hablamos de los niños nacidos, podemos hablar de las madres. Entonces, acá yo tengo madres menores de 14 años que tienen niños, ¿no? 1.048 en el 2015, 1.303 en el 2019, y ya tenemos 174 en abril de este año, ¿no? Por otro lado, madres en edad de 15 a 19 años, teníamos 53.400 en el 2015, en el 2019, 52.000, y ya tenemos 11.400 este año, ¿no? Entonces, este es el problema público. Ahora hay de lo externo y de lo interno, ¿no? Entonces, ¿qué interesante, no? ¿Cuáles, en estos dos escenarios, cómo podríamos analizar, no solo los temas de salud, que son intrínsecos al Estado, sino también los temas de familia, ¿no es cierto?, de violencia, de violencia sexual, de violencia familiar, y otros, ¿no? O sea, ese escenario de análisis de la problemática es lo que necesitamos para hacer una buena gerencia pública. Y si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que tomemos decisiones a ciegas, ¿no? Entonces, es bien interesante poder llevar la gestión pública a un escenario de manejo de información y de datos. Por eso la modernización tiene un pilar bien interesante que es el manejo de información, ¿no es cierto? Y entonces, de lo que se trata es analizar una situación problemática actual, pero, en condiciones adecuadas con una gerencia pública optimizada, generar una situación deseada en donde planteemos soluciones en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo plantear, solucionar el problema. Ese problema tiene causas directas e indirectas. Entonces, tenemos que solucionar los problemas directos e indirectos, intrínsecos al problema mayor. Entonces, ahí hay que hacer un mayor análisis y hay que hacer una mayor disgregación de instrumentos, ¿no? La planificación, el presupuesto, la gestión de inversión, la gestión de la contabilidad pública, las contrataciones públicas. Entonces, ahí comienza la gama de sistemas administrativos a interactuar para analizar y ver cómo combatimos eficientemente el problema, ¿no? Entonces, el circuito que nos genera esa articulación nos debe llevar a lo mismo que nos dice la gestión por resultados como enfoque. Analizamos la situación, imponemos en marcha nuestros instrumentos, planificación, planes de desarrollo, planes sectoriales, planes institucionales, planes operativos, programaciones multianuales, hacemos planes operativos que luego tengan asignaciones presupuestales que realmente respondan a un diseño óptimo de servicio, hacemos el abastecimiento y generamos un buen servicio público que ese servicio luego genera cambio social. O sea, estamos en la lógica de aplicar en los circuitos que tienen que ver con cada sistema administrativo y entonces ahí tienen varios cursos que van a poder desarrollar en la maestría bien interesantes, ¿no? que van a tener esos ingredientes de análisis, ¿no? Entonces, de alguna manera van a estructurar sistemas administrativos con enfoque de resultados y ahí van a utilizar varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, análisis de brecha en el paso de problema, planeamiento estratégico, objetivo y acciones para combatir esos problemas, planeamiento operativo para combatir las causas indirectas del problema, la asignación presupuestal asociada, porque los presupuestos ya nos hablan de producto, nos hablan de resultado específico y una serie de elementos que nos pueden ayudar a mejorar, digamos, en la distancia y en los tres niveles de gobierno la gestión. Y entonces, tenemos que interactuar. Tenemos un escenario de gestión pública y un escenario de política pública. La gestión pública con gerencia pública genera servicios públicos de calidad y con otros atributos, pero eso debe corresponder a hacer realidad políticas públicas, la política de salud, la política de educación, la política de seguridad ciudadana y todas las políticas nacionales, las 35 que tenemos, ¿no? Y intercambiando los instrumentos, ¿no? La planificación, el presupuesto, la gestión de inversiones y otros, ¿no? Y entonces, ese circuito, y ahí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la cadena de resultados por gestión pública, por resultados, ¿no? No sé si ya más o menos la hemos compartido, la hemos interactuado, ¿no? Marquen ahí, ¿no? ¿Cuántos han entendido más o menos cuál es ese escenario, ¿no? La cadena de resultados, ¿no? Que es que yo tengo insumos, actividades, genero producto, pero ese producto lo que me debe llevar es a generar resultados de diferentes tipos, obviamente, resultado inicial, resultado intermedio, resultado final, impacto quizás en algún momento, ¿no? Qué interesante. Entonces, y de ahí, ese instrumento nos puede permitir articular los sistemas, o sea, saneamiento, presupuesto, inversión, qué interesante sería que todos los sistemas miren el mismo horizonte resultado, ¿no? Y que ese horizonte resultado nos permita asociar esos resultados, ¿no es cierto?, acondicionantes válidas y positivas, ¿no? Y que luego ya no sea tan complicado pensar en política pública, ya no sea tan complicado evidenciar una política, por ejemplo, una política regional, una política local, ¿no? Que eso a veces nos cuesta, ¿no? Pero que es interesante en el interín poder tener sobre la mesa instrumentos, ¿no? Entonces, y además esos planes operativos, por ejemplo, en este escenario anterior, lo que hay que rescatar es que, por ejemplo, ahí podemos ver que interactúan ya tres sistemas administrativos de los más importantes, ¿no? Está el sistema de planeamiento, el sistema de presupuesto público, el sistema de programación multidimensional y gestión de inversiones, ¿no? En una misma lógica, ¿no? Y conjugando gestión pública con política pública. Pero esa gestión pública además tiene instrumentos de maniobra, que son el presupuesto público, que es nuestro instrumento totalmente conocido, en donde tenemos categorías presupuestales que nos pueden permitir lograr esos resultados. Entonces, el presupuesto también tiene esa lógica, no es que no, no que hay que comenzar a articular en esa lógica. Y entonces, ese presupuesto tiene un diseño, ¿no? Ese diseño es bien interesante porque, miren, el diseño presupuestal nos dice, oye, tenemos que analizar los problemas también para poder atacar presupuestalmente. Pero si yo no tengo un buen plan, un buen diseño de análisis para poder establecer objetivos y acciones, entonces mi presupuesto como que va a tener otra ruta. La gerencia pública nos puede ayudar, nos puede ayudar a optimizar eso, ¿no? A optimizar ese escenario, ¿no? Y hacerlo positivo, ¿no? Y entonces podríamos mirar la generación de valor público, una de las variables del ciclo, ¿no? Entonces tenemos demanda de los ciudadanos, tenemos un servicio de prestación de salud bien interesante, que es la conjunción de insumos y actividades, ¿no? Entonces yo tengo medicamentos, médicos, enfermedades, equipamiento, infraestructura, las actividades, atención médica, distribución de medicamentos, procesos administrativos, pero no queda solo en la prestación de salud, sino lo que yo quiero generar es población que tenga sanidad, que esté sana, que no tenga enfermedades o que tenga menor prevalencia de enfermedades, como un resultado específico, inicial e intermedio. Pero yo quiero además en el tiempo generar un resultado final, que es mejorar los estándares de vida de la gente en salud y entonces yo voy a satisfacer la demanda ciudadana. Se puede ver sencillo, pero es complejo, porque ahí la gerencia pública implica que tengamos que analizar todos los sistemas y volcarlos a este escenario para poder ver qué tan poderoso puede ser nuestro servicio de salud si es que empoderamos herramientas de gerencia pública y podemos visualizar la política pública de salud en un escenario de mediano plazo en condiciones positivas. Entonces, para ir ya cerrando, les quiero mostrar algunos escenarios de resultado. ¿Qué tanto estamos logrando resultados con la gerencia pública? Por ejemplo, acá tienen el logro aprendizaje de alumnos de segundo grado desde el año 2012 al 2018, con un momento rojo ahí que no teníamos prueba de logro aprendizaje en el 2017, ¿no? Pero que, miren, cómo la brecha, ¿no? Cómo el logro se ha ido devaluando, ¿no? Miren, del logro de 2012 de 13% de niños que logran en matemáticas, ahora, después de siete años, estamos en 14.7 con la prueba del 2018, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para cambiar esa situación, ¿no? Igual en matemática, ¿no? Estábamos en 31, en el 2012, ahora estamos en 37, estamos cerquitos, o sea, estamos como que llegando a la situación anterior, no estamos generando situación social 2, sólida, ¿no? Entonces, hay que reflexionar, hay que analizar qué está pasando, ¿no? Por otro lado, tenemos la desnutrición crónica, que también, claro, ahí tenemos variables, por ejemplo, positivas, ¿no? La desnutrición ha variado, ha mejorado los estándares, estamos combatiendo y estamos reduciendo esos indicadores, pero sin embargo, la anemia prácticamente se ha mantenido constante, entonces, hay que reflexionar, ¿qué está sucediendo? La anemia es una variable crítica para la destrucción crónica, entonces, ahí puede que esté sucediendo algo, hay que analizar qué está pasando desde lo externo y lo interno. En el acceso a agua, en el acceso a saneamiento, ¿no? Básicamente, estamos con una vera estabilizada ya varios años, y por qué no podemos cerrar la brecha, puede ser por el crecimiento poblacional, puede ser por otras variables, hay que estudiarlas, ¿no? Entonces, en la maestría tenemos que estudiar esas cosas, ¿no? En la academia ese es el escenario importante, ¿no? Y acá hay un elemento crítico, los servicios básicos, pero de manera conjunta, agua, desagüe, luz y telefonía, que es lo básico, ¿no? Entonces, ahí hemos avanzado, pero qué tanto podríamos avanzar mejor para que las personas tengan acceso a todos los servicios básicos y cerremos esa brecha y en cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, ahí yo les he dejado una serie de elementos y podríamos ver aquí cuáles son los elementos de gestión pública por resultados, ¿no? Los invito a responder, ¿no? Tenemos ahí elementos bien interesantes, ¿no? Hemos visto que hay una conjunción de elementos, claro, que están en la gestión pública, pero cuando se habla de enfoque de resultados, creo que tenemos que involucrarlos a todos en el tiempo, ¿no? Ya no que solo sea presupuesto, sino que sea planeamiento, quizás, quizás que sea programas y proyectos, quizás también monitoreo, evaluación, ¿no? Hay que ir viendo que en el tiempo hablar de resultados no es solo hablar de temas académicos o de temas conceptuales, hablar de resultados es de concretar cosas en el tiempo, producto de una buena gerencia pública, producto de funcionarios públicos capacitados al máximo para que puedan hacer esa gerencia pública realidad y entonces que aparezca esa gestión pública de servicios con la política pública lograda, ¿no? En el tiempo y entonces podríamos decir que en un mediano plazo, en unos años, estamos hablando de un Estado que sí tiene presencia, técnica, política y que la gente digamos la certifica y por otro lado tenemos satisfacción, ¿no? Avance, disminución de la pobreza, disminución de los problemas de salud, disminución, por ejemplo, tener la capacidad técnica suficiente y logística para atender una pandemia, Entonces, aparecen una serie de elementos positivos que hoy podríamos recoger, ¿no? Hay una experiencia de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, esta pandemia nos va a dar una enseñanza positiva, seguro, ojalá que sea así, todos tenemos esa expectativa, pero qué tanto las variables externas pueden perjudicar esa gerencia pública, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir interiorizando esas materias, yo les he puesto en el material que seguro se los van a compartir una serie de instrumentos donde pueden ver ustedes, por ejemplo, información de MINSA en materia de nacidos, de madres, información de brechas de ese plan, análisis de brechas de ese plan, el aplicativo Resulta que nos analiza los resultados de los programas presupuestales en la gerencia pública de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y otras aplicaciones del MIDIS, del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que seguro en la maestría las van a tener, vamos a tener acceso ahí, de todas maneras, trabajamos con todos esos insumos y muchos más, ¿no? que están ahí, que son interesantes, ¿no? Entonces, yo los dejo con esa inquietud, la maestría de gerencia pública es bien interesante por esto, en Continental tratamos de siempre generar innovación, tratamos de que los profesores tengamos siempre capacidad de poder traer sobre la mesa la problemática real, trabajar con datos, trabajar con casos, trabajar con trabajos de grupo, interactuar entre los diferentes profesionales que participan de la maestría, nosotros aprendemos, así como ustedes quizás aprenden un poco de nosotros, ¿no? Pero es esa retroalimentación la que hace interesante que podamos generar mayores y mejores expectativas en la función estatal, ¿no? Yo les agradezco, el material seguro los van a compartir, ha sido muy interesante poder compartir con ustedes, seguro nos vamos a dar en otro webinar o quizás en la maestría, yo les aseguro que muchos de los profesores que tenemos, casi, que con seguridad son todos, están gustosos de poder tenerlos en las aulas y poder compartir con ustedes como lo hemos hecho con muchas promociones y dadas las circunstancias, mejorar siempre la gestión estatal, ¿no? Yo les agradezco, yo quedo a su disposición y a disposición del equipo que nos está dando soporte en este webinar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, yo voy a decir las preguntas, ya he podido ver un par de inquietudes que hemos tenido de los participantes. Bueno, sí vamos a compartir la presentación de hoy día, estén atentos a sus correos y a lo largo del webinar hicimos un sondeo para saber su opinión, les vamos a compartir los resultados, preguntamos cuál es la cadena de resultados por gestión pública, por resultados y teníamos como opciones producto, efecto e impacto y la mayoría de personas respondieron que todas. ¿Es correcto esto, profesor? Claro, nosotros vemos que en la cadena de resultados siempre tenemos que tener en cuenta que no solo es la parte de productos, insumo, actividad, productos, sino sobre todo efecto e impacto, entonces la cadena es completa y sobre todo mirar el escenario de efectos e impacto, que es lo más crítico. Y preguntamos también cuáles son los elementos de la gestión pública por resultados, nuestras opciones serán planeamiento estratégico, presupuesto por resultado, gestión de programas y proyectos y monitoreo y evaluación y nuevamente la respuesta ganadora fue de todas las anteriores, que eran las que y siempre tenemos que involucrar ahora a todos, ¿no? Entonces, planificación por resultados de cajón, presupuesto por resultados lo venimos trabajando desde el año 2006, ojo, entonces hay que reflexionar ahí qué tanto hemos hecho y qué tanto hay que hacer, mirar programas y proyectos, cómo los proyectos encajan en un enfoque de resultados en donde podemos mejorar capacidad de producción, ampliar capacidad de producción de los servicios públicos y sobre todo calidad, y finalmente el monitoreo y evaluación, que es importantísimo, si no evaluamos no podemos reflexionar respecto de lo que se está haciendo bien o mal, y no es un pecado hacerlo mal, a veces equivocarse nos puede llevar a mejorar procesos y hacer mejora continua. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los participantes. No vamos a poder responderlas todas debido al tiempo, pero vamos a tratar en lo posible. Claudia Valencia nos preguntó ¿cómo puedo utilizar la gerencia pública en relación a hacer que las diferentes carteras hablen un mismo lenguaje? Primero, es importantísimo que todos los funcionarios miremos de la misma manera el problema. Y un tema crítico ahí es que cuando las carteras miran los problemas, cada una la humira desde su ámbito, desde su negocio. Para romper eso, lo primero es que todos conozcamos el problema en un mismo escenario y con todas sus características, ¿no? Sus causas directas, indirectas. Y analizando ello, multidisciplinariamente es mucho más posible o tiene alta probabilidad de que podamos poner una solución integrada, claro, mucho más compleja, sí, porque a veces puede ser multisectorial, y eso es complicadísimo a veces, pero sin embargo es necesario ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo ponemos sobre la mesa de esa forma, vamos a seguir siendo como caballos de carrera, cada sector por su carril. Y eso es complejo y nos ha cobrado muchos problemas en los últimos años, como por ejemplo este tema del embarazo adolescente o del bajo peso al nacer, que miren, es un dato que existe, que se da frecuentemente, es casi algo que sucede y que de alguna manera tendríamos que hacer lo que usted dice, ¿no? Generar criterios comunes, analizar el problema en el fondo, poder poner las carteras en actuación de esa lógica, ¿no? Algo de lo que se está haciendo ahora con el COVID, ¿no? Siguiente pregunta de Juan Carlos Guapaya ante un problema público intervenido actualmente por la gerencia por resultados, ¿cuál ha sido la evaluación de la intervención? Por ejemplo, los Juegos Panamericanos es uno de los ejemplos, creo, más frescos que existen en el Perú, ¿no? De éxito, ¿no? Pero fíjate que el éxito no es de tiempos, o sea, no es que ya logré el éxito y ahí ya estoy, ¿no? Sino que el éxito tiene que seguir, tiene que tener una sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo logro algo, por ejemplo, colocar unos buenos Juegos Panamericanos, empoderar el deporte, que la juventud se interese, ¿no? Pero tengo que hacerlo sostenible y entonces la gerencia pública no es estática, es dinámica. Entonces, ahí juega y es un elemento crítico, una variable crítica cuando hablamos de resultados, ¿cómo hago que esos resultados se mantengan en el tiempo? Y entonces, ahí el criterio tiene que prevalecer, o sea, cambio de alcalde, cambio de gobernador, cambio de presidente, lo que es exitoso y tiene resultados tiene que prevalecer, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Los gestores públicos tenemos que comenzar a involucrarnos en esa lógica de no permitir que eso tenga efectos contraproducentes, sino al contrario, empoderar lo bueno que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de estudio que la Universidad Continental lo tiene, incluso tiene artículos, ¿no? Respecto de los Juegos Panamericanos, se han hecho seminarios, este, el mismo contralor Nelson Chac, que es docente de nuestra universidad, ha tenido mucha participación en empoderar los éxitos de los Juegos Panamericanos, pero, sin embargo, siempre está el escenario de que tenemos que darle sostenibilidad a esos éxitos, ¿no? Entonces, ahora también, seguro se va a generar éxitos en manejo de pandemia, sí, pero ¿cómo lo hacemos sostenible? Lo aplicamos al dengue, lo aplicamos a la fibra amarilla, lo aplicamos a otro tipo de enfermedades, entonces, es un tema evolutivo, por eso se dice que en esta actuación estatal tenemos que comenzar a aprender permanentemente, ¿no? Sí, tenemos más preguntas, tengo tres preguntas que son sobre la situación actual, Walter Carpio y Luz Chapi nos dicen en esta coyuntura ¿cuál debería ser la política pública a implementar? Y si se está aplicando la política pública o los servicios no están aplicando esto para disminuir la potencia. Claro, la política pública existe, es una política de salud, ¿no? Estamos reaccionando en la política de salud, eso es evidente, ¿no? Y esa política existe, ahora, claro, esa política tiene matices, ¿no? En este momento estamos en un momento de emergencia y esa política ha tenido que darle atención a ese tópico de emergencia, ¿no? Por pandemia. Sin embargo, en gerencia pública podemos decir que tenemos respuesta, ¿no? Interesante, ¿no? respuesta que seguro en estos momentos no podríamos calificar inmediatamente, pero ¿qué sucede? Podemos analizar los factores externos e internos, ¿no? Internamente el Estado ha reaccionado bien porque tenemos caja fiscal y con esos recursos podemos atender rápidamente el escenario negativo, ¿no? Pero sin embargo existen factores externos que pueden poner en riesgo la gerencia pública, ¿no? La buena actuación de los funcionarios, que es la actitud de la gente, que es la falta de, digamos, de un entendimiento de lo que es la pandemia y quizás un poco también ahí podríamos conjugar la lejanía de la comunicación estatal versus lo que la gente comprende que es esta situación. Entonces, hay que analizar y seguir analizando la problemática, ¿no? Yo calificaría de que sí, hemos hecho una respuesta correcta, somos uno de los pocos países en el mundo que ha respondido bien, esperemos que eso sea en bien de nosotros mismos, ¿no? Siempre se espera una buena respuesta en estos casos, ¿no? Y eso es bien importante, pero la expectativa es que, haciendo gerencia pública o viéndole de ese aspecto, es que sigamos en ese norte, ¿no? No varíe el norte. A pesar de las restricciones, a pesar de lo duro que está haciendo esta situación, pues, tengamos que entender que la actuación estatal tiene que a veces tener esos rigores, ¿no? Pero también los ciudadanos tenemos que tener rigores, ¿no? Desde nuestro ámbito tenemos que entender que hay que aplicar rigores en nuestra vida misma y cambios sustanciales en nuestra conducta social, ¿no? Entonces, ahí hay una combinación. Entonces, siempre en la gerencia pública van a tener ustedes la combinación de lo que se hace adentro versus lo que sucede afuera, ¿no? Y eso ténganlo muy presente siempre. Tenemos las últimas preguntas. María Tamay, ¿cómo alcanzar o promover una gerencia pública con enfoque de resultados bajo un contexto y realidad donde los entes rectores aún no articulan completamente entre sí y cuando se cuenta con una escasa disponibilidad de datos abiertos de los principales sectores como salud y educación? Miren, qué interesante. Esa pregunta es muy interesante porque, claro, tenemos una serie de problemas, deficiencias, trabas, ¿no? Convivimos con esas. Pero, ¿saben cuál es una recomendación que siempre damos desde las aulas? Es que tenemos que hacer cambios sustanciales en nosotros mismos. Los funcionarios somos los que vamos a hacer los cambios sustanciales en la vida de las políticas públicas. Si nosotros actuamos siempre, digamos, de manera homogénea, o sea, siempre lo mismo, por ejemplo, todos los planes operativos de todos los años son lo mismo, entonces no estamos haciendo ningún aporte nuestro, ¿no? Entonces, es interesante comenzar a analizar esos escenarios. Los planes operativos tienen que ser cada año mejores. Los presupuestos tienen que tener mejor priorización cada año. La gestión del planeamiento tiene que tener mejores condiciones de crítica y autocrítica desde las instituciones públicas. Tenemos que hacer trabajo en equipo, tenemos que romper los tamices, a veces incluso los funcionarios de dos direcciones no se conocen. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que romper en la lógica común y cotidiana de la gestión pública y sobre todo de la gerencia pública. ¿Cómo hacer eso? Primero, romper nuestros propios estigmas, ser colaborativos, creer en la gestión por resultados, un escenario bien interesante, es cómo nosotros podemos creer en la gestión por resultados. Por ejemplo, yo les invito a ver nuestros blogs de la universidad. Hay muchos docentes que creen en esos cambios, aplican, aunque sea en un escenario esos cambios. Alguno de sus alumnos lo hizo, y entonces así vamos sumando. mientras esperamos los cambios estructurales, porque hay cambios de corto plazo, de mediano plazo y de largo aliento. Pero, qué interesante, en la academia hacemos eso, analizamos, revisamos, estudiamos, investigamos y hacemos todo lo posible para que los estudiantes, colegas muchos, podamos ahí llegar a conclusiones mucho más estructuradas. Les recordamos que estamos muy próximos a comenzar nuestra maestría en gerencia pública en nuestras cuatro filiales en Milima, Miraflores, Huancayo, Arequipa y Cusco. Pueden entrar al enlace que hemos compartido por el chat para solicitar más información de la maestría en gerencia pública. Y vamos con la última pregunta de Javier Mesía. Para fortalecer el enfoque por resultados, ¿es importante incluir varios actores sociales, entre ellos a los privados y también a la misma sociedad? Por supuesto, por supuesto, porque en ese contexto tenemos que hacer corporación, ¿no? Entonces, si ven ahí la situación social 2 aparece porque es social. Están ahí el sector estatal, la comunidad, la ciudadanía, las empresas privadas, la cooperación internacional, ¿no? Tenemos una serie de actores que tienen que involucrarse o que muchas veces están involucrados. Por ejemplo, un escenario bien interesante es la cooperación internacional, que, por ejemplo, UNICEF, con el PNUD, Naciones Unidas en pleno, trabajan con el Estado peruano, hay muchos, muchos, mucho empresariado privado también que trabaja con el Estado y con las, como las comunidades. Entonces, pero qué interesante sería en un escenario de gerencia pública involucrarlos, ¿no? Ponerlos a trabajar en la misma lógica de conseguir un resultado específico en una zona, en un departamento, en una provincia, en un distrito, ¿no? Y que todos sumemos los esfuerzos, los recursos y podamos decir, miren, acá se consiguió esto, ahora esto, veamos cómo lo aplicamos en otras zonas que son similares, ¿no? Entonces, generamos la buena práctica, ¿no? Desde la academia podemos hacerlo, pero qué interesante sería que nuestros amigos, funcionarios, ciudadanos, empresarios, podamos comenzar a aplicar esto de manera integrada en las zonas en donde nos toque trabajar. Tenemos tiempo para una preguntita más. José Luis Flores nos pregunta ¿a qué se debe la demora de la implementación de la ley Servir en los gobiernos locales? Es que es muy complejo. En realidad, por un lado, ya desde el año 2007, 2008, ya tenemos gerentes públicos en gobiernos locales, sin embargo, es poco lo que se ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, quizás la dinámica política, ¿no? Hay un efecto contraproducente en el hecho de que a veces mucha rotación de personal hace que las cosas no funcionen bien, pero sin embargo, es un objetivo, ¿no? Hace poco ha habido un concurso de gerentes públicos, es importante que los funcionarios puedan estar pendientes de esas aplicaciones porque los gerentes públicos no son para el sector nacional, son justamente para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales, ¿no? Hacer entender también a las instituciones públicas locales que la mejor forma de tener éxito es tener funcionarios capacitados, técnicamente bien dotados, que tengan los insumos y las herramientas para poder lidiar con la problemática de los gobiernos locales de manera eficiente, ¿no? Pero es un proceso, o sea, entendamos que es un proceso, pero en ese proceso también depende de nosotros mismos, cuando nosotros generamos capacidades personales, funcionales, podemos llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, de, por ejemplo, postular a una plaza de gerente público, y entonces, ese tránsito, claro, a veces cuesta, en un país como el nuestro es un terreno bastante complejo, pero, sin embargo, es bueno, como ejemplo, compartir conocimiento, trabajar enlazado con otros funcionarios, mirar otras experiencias de otros funcionarios y aprender, ¿no? Y entonces, todos aprendemos, como les decía, en las aulas de Continental, nosotros los profesores aprendemos mucho de los alumnos porque nos traen, como nuestro amigo, la problemática de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del gobierno nacional, del escenario sectorial, y comenzamos a analizar los diferentes espacios, ¿no? Y entonces, pero eso también, así como se hace en la academia, se puede hacer en los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, qué interesante la pregunta, ¿no? Muchas gracias, profesor, por aclarar las preguntas de los participantes. Como ya saben, el profesor Enrique González es parte de nuestra plana docente de nuestra maestría en gerencia pública que inicia en mayo de nuestras cuatro filiales. Y mi compañera acaba de colocar en el chat un enlace de una breve encuesta. Los que llenen esta encuesta accederán a los certificados que serán virtuales y se les enviará los correos electrónicos en un plazo de 30 días. Y para los que están preguntando, el día de mañana les vamos a enviar la grabación del webinar y la presentación. Muchas gracias por estar conectados en este webinar. Gracias, profesor Enrique González y esperamos haya sido de su agrado. Buenas tardes. Muchas gracias. Quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.